Según el economista Welding Romero, hoy día en Nicaragua, el emprendimiento es una alternativa necesaria ante la falta de empleo. El mercado laboral de Nicaragua muestra un alto grado de subempleo, por ello manifiesta los grandes retos de un emprendedor. La característica del 2018 de la economía nicaragüense está estigmatizada por el problema de demanda. Las familias no tienen capacidad de compra. Eso fue agravado por el COVID. O sea, el COVID al provocar incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro, si me voy a morir, si no me voy a morir, también provoca de que las familias reduzcan sus compras. Entonces el emprendedor, el primer reto que tiene es conseguir compradores. Ese reto nos lleva a un segundo momento de reto, que es el de que los emprendedores deben de aprender a diferenciar sus productos. En un mercado donde tienes dificultades para conseguir compradores y tienes mucha competencia, si vos no diferencias tu producto, no vas a conseguir nunca compradores, porque vas a estar compitiendo por el mismo comprador palmado con el mismo producto. Por último, destaca que las políticas públicas deben estar adecuadas a sus necesidades. El otro tema que deben de atender como un reto los emprendedores es cómo logran hacer de que las políticas públicas que existen se adecúen a sus necesidades. Por ejemplo, el BESI, digo, un crédito para MIPIMES, que básicamente son emprendimientos. Y esto se amarró para que sea manejado con un fideicomiso a través de los bancos. Para los bancos, las MIPIMES no son sujetos de crédito. Entonces, lo que tenemos es un programa de crédito que está amarrado con la banca comercial, que está orientado a las MIPIMES, pero que no tiene quien solicite los créditos porque las MIPIMES no son sujetos de crédito. Noticias 12, Keilin Espinales.